Hola Leo, decreto bendiciones para ti y para los tuyos. Mi nombre es Julio y hoy, domingo 13 de octubre de 2024, igual que todos los domingos, te traigo tres lecturas de las cartas de tarot sobre dinero, relaciones y salud, así como números de la suerte, afirmaciones positivas y más. Recuerda que esta es una lectura general, de tal manera que si alguna parte del mensaje no resuena contigo, pues déjalo fluir para que le sirva a otras personas. Y es una lectura atemporal, no importa la fecha en que mires este mensaje, lo importante es que ha llegado a ti por una razón, así que escúchalo hasta el final. Leo, ¿cómo estamos? Leo, en estos días, días de lucha, días de pelea, pero créeme que viene un tremendo golpe de suerte para aliviarlo todo, para salir de esta situación bastante grave por la que has estado pasando, ¿de acuerdo? Mira que aparecen cartas bastante fuertes, ojo, no es para todas las personas, ya vamos a ver otras lecturas por si esta no resuena contigo, pero yo veo aquí una pelea, una discusión fuerte. Afortunadamente las cosas salen bien, salen a tu favor, como que hay un golpe de suerte en esta pelea, en esta discusión y esta situación grave, difícil. Ahora por fin termina y empiezas a ver de nuevo la luz en el horizonte. Amiga, amigo de Leo, en materia de dinero y de trabajo, yo veo aquí una discusión fuerte con compañeras, compañeros de trabajo, con un jefe, puede hablarme también de discusiones con clientes, una pelea bastante complicada. Tú vas a salir incolume, sales bien, pero como que te genera ahí en tu corazón, aquí adentro, estás con esa espina y con ese corazón bombeando a mil, porque la situación fue fuerte, fue difícil, ¿de acuerdo? Va a ser difícil, en las próximas dos, tres semanas ocurre esto. Como te digo, afortunadamente todo sale a tu favor. Bueno, y ya vamos a ver cómo se van desarrollando las cosas posteriormente. En materia de relaciones lo mismo, yo veo que una pelea muy fuerte con hermanos, con hijos, con pareja, con alguna persona cercana a ti, una pelea que termina molestándote muchísimo, poniendo en riesgo ese matrimonio, poniendo en riesgo esa relación con esos hermanos. Yo veo aquí una situación bastante, bastante de caída, sin embargo, todavía se ve la luz del sol en el horizonte. Y en materia de salud, me dicen las cartas que tengas mucho, mucho cuidado con golpes, con caídas, con cortes, bueno, y también con infecciones de estomacales o intestinales, que tengas un poquito de cuidado porque eso te puede atraer una situación delicada de salud, ¿ok? No me dicen las cartas que esto vaya a pasar, incluso puede ser que ya ocurrió, pero me dicen las cartas que tienes en ese caso que descansar y ponerte en manos de los médicos para recuperarte, ¿ok? Mira, no es solo suerte, es una luz divina. Como que Dios te está cuidando, alguien te está cuidando, las cosas se ponen bien y debes tomar las mejores decisiones en este momento si lo que quieres es avanzar y salir de esta situación delicada en la que te estás encontrando. Bueno, mira, me aparece el cinco de oros. El cinco de oros me indica que incluso en los momentos más difíciles, más complicados, hay una luz divina cuidándote. Hay una luz de ese papacito, de esa mamacita, de esa persona que te ama cuidándote, ¿de acuerdo? De ese angelito que puede estar en la tierra o puede estar ya en el cielo. Me dicen las cartas que ese ángel es una persona de signo Tauro, de signo Virgo o de signo Capricornio, ¿ok? Así que leo a prestarle atención a eso. Y me dicen las cartas que en estas semanas que se vienen necesitas hacer acopio de toda tu inteligencia, de toda tu lucidez para tomar las mejores decisiones con respecto al rumbo que va a tomar esta relación o esta pelea. En materia de dinero y de trabajo, mira, esta pelea se resuelve favorablemente porque hay una persona de signo Tauro, de signo Virgo, de signo Capricornio, puede ser por ejemplo tu jefa, tu jefe. Puede hablarme de un cliente más grande, pero esa persona como que se ha puesto a tu favor, se ha puesto de tu parte y en este momento sí, la pelea salió favorablemente, pero tú debes tomar una decisión y una decisión inteligente. Si ya peleaste con esta compañera, con este compañero de trabajo, trata de llevar ahora la fiesta en paz. Trata de llevar las cosas por una forma diplomática para que esta situación pues se termine concretando precisamente a tu favor, que la gente note, que tus jefes noten que tú eres la persona conciliadora, que tú eres la persona que trata de sacar adelante esta situación y no enfrascarse en esta pelea. En materia de relaciones, más de lo mismo. Me dicen las cartas que hay una persona de signo Tauro, de signo Virgo, de signo Capricornio que se va a poner a tu favor. Es una persona que va a hablar bien de ti y esta pelea, esta discusión con este hermano, con esta persona cercana, pues no va a llegar a mayores siempre y cuando tú tengas la lucidez, la inteligencia y sobre todo la decisión de continuar con esta relación o de terminar, pero en términos bastante pacíficos. Y en materia de salud me hablan las cartas de una doctora, de un doctor, también podría ser de signo Tauro, de signo Virgo, de signo Capricornio, una persona muy inteligente que te va a auscultar si es que estás con estos problemas de infecciones intestinales, los estomacales o por estos golpes. Bueno, veamos qué más me dicen las cartas. Todo sale favorable. Leo, aprovecha esta oportunidad. No te dejes tentar por esta, por estos. Como te decía, yo te ibas a quedar con el corazón así latiendo a mil por hora por esta pelea. No te dejes tentar por la ira. Toma una rienda, toma las riendas de esta situación. Bueno, me aparece el tres de copas, una gran carta y el cuatro de copas, otra magnífica carta. Ambas en secuencia me dicen las cartas que las cosas se pueden solucionar completamente, totalmente. Esta carta me habla de sueños cumplidos y el tres de copas me habla de compromisos. Y esta carta del diablo. Esta carta del diablo está justo debajo del diez de espadas. Esta cosa, esta pelea puede exacerbarse totalmente y terminar en algo trágico. Sí, no trágico. Tampoco creas que está corriendo la vida a peligro, pero sí el trabajo. De acuerdo en materia de dinero y de trabajo, si siguen las peleas y siguen las discusiones con esta persona, va a continuar y va a estar en riesgo tu trabajo. Si es que continúan las peleas con este cliente, lo mismo. En materia de relaciones, mira, o tomas la decisión de alejarte o tomas la decisión de quedarte y solucionar las cosas. Pero si siguen las peleas, va a ser perjudicial para ti. Y en materia de salud, me dicen las cartas que sigas con el tratamiento hasta el final. Mucho cuidado con infecciones, principalmente con infecciones. Las infecciones pueden ser recurrentes. Así que a hacerle caso a la doctora o al doctor. Ok, vamos a ver una segunda lectura para tu signo. ¿Por qué? Porque hay cientos de millones de personas en el mundo con tu signo. Es imposible que todas tengan el mismo destino. Por eso yo hago varias lecturas en cada video. Incluso es posible que a muchas personas estas lecturas no les coincidan en su vida. Y está bien. Ahora bien, si tú quieres que te lea las cartas directamente, tienes varias alternativas. Me puedes acompañar en las lecturas de tarot en vivo aquí en el canal. Son gratuitas, son abiertas al público. Eso sí, suscríbete y activa las notificaciones para que sepas cuándo estoy haciendo esas lecturas. También me puedes describir por si lo que tú deseas es una lectura privada. Y por último, te invito a que te conviertas en miembro del canal. Si lo haces, tendrás acceso a beneficios exclusivos, como por ejemplo, lecturas de tarot en vivo solo para miembros. Ok, vamos a ver amiga, amigo de Leo, que me dicen las cartas en esta segunda lectura. Leo, bonita compañía. Mira que se repite el 10 de espadas. Ojo, parece que el número 10 es un número que no debes aceptar mucho. Ya vamos a ver también los números de la suerte. A estar pilas con el número 10. Y veamos qué más me dicen las cartas. Leo. Leo, mira que sales de esta situación negativa. Puede que sea una continuación de la primera lectura. Sales de esta situación negativa gracias al apoyo, gracias a la ayuda de esta persona. Ya vamos a descubrir quién es. Este dos de copas me habla de dos corazones que se juntan, que se miran frente a frente para avanzar juntas. Ok, avanzar en qué? En esta situación complicada, difícil, en este valle oscuro en el que te encuentras en este momento y del que y del cual vas a salir brillando. Ok, por qué te digo que vas a salir brillando? Porque me aparece el as de bastos y el as de bastos me habla de un inicio, un inicio magnífico que llega hacia tu vida para salir, empezar a salir de esta situación en materia de dinero y de trabajo. En las próximas dos, tres semanas, cuatro semanas podría ser. Parece que ya empieza un nuevo trabajo. Ojo, si estás buscando trabajo, grandes oportunidades, en particular si has estado en desempleo por mucho tiempo. Esta carta me habla de una unión favorable. Parece que ya has conversado con alguien, ya te has entrevistado en alguna empresa y parece que sí te van a dar esa oportunidad de empezar a trabajar. Si es que tú tienes un negocio propio, me puede hablar de un nuevo cliente, un nuevo cliente que eleve las ventas bastante en tu negocio y también me puede hablar de alguna manera de un nuevo rumbo en tu vida. Por ejemplo, una nueva casa. De acuerdo, pero en ese caso de una nueva casa, pues implicaría que tú estás en la casa actual, estás padeciendo muchísimo y tú necesitas hacer este cambio. En materia de relaciones, me dicen las cartas que viene una renovación de la pasión con tu pareja, si es que la tienes. Y si no tienes pareja y has estado sufriendo mucho por no tener pareja, me dicen las cartas que puede abrirse el camino para una nueva pareja en estas tres semanas, en este transcurso de estas tres semanas. Si no tienes pareja y no quieres tener pareja, pues me habla esta carta de una unión favorable. Pueden ser de hermanos, de hijos, personas que de alguna manera te están acompañando en este proceso de vida y apoyándote en tu desarrollo. En materia de salud, grandes noticias. Me dicen las cartas que viene salud, incluso para personas que han estado pasando por momentos muy complicados y por enfermedades muy graves. Esta carta me habla de situaciones graves, difíciles, pero aquí se renueva tu vitalidad, tu energía y además de este dos de copas habla muchísimo de salud. Es una magnífica carta para temas de salud. Veamos qué más me dicen las cartas. Leo, bien, bien, bonitas cartas, bonitas cartas porque este inicio implica un cambio bastante positivo y bastante sustancial en tu vida. Mira que me aparece esta carta que se llama la justicia en otras barajas. Ok, la justicia sí me habla de procesos legales y administrativos. Ergo puede hablarme de contratos, puede hablarme también de documentos relacionados con hospitales, por ejemplo. Ya vamos a ver. Por otro lado, este cuatro de bastos me habla de un apoyo, de una ayuda y este ocho de bastos me indica que se abre en el camino para viajes, para movilizaciones, para transferencias, para avances. Ok, Leo, en materia de dinero y de trabajo, esto nuevo que inicia, sí, definitivamente es un contrato. Puede ser un contrato de trabajo o puede ser un contrato de compraventa o de rendamiento. Hay alguien que te ayuda. Se reitera el tema de la ayuda, la ayuda del apoyo. Sin embargo, no me aparece todavía un personaje en particular. Así que me podría estar hablando de que estés atenta, de que estés atento a todos los apoyos que puedas recibir. Es un cambio de casa o un cambio de trabajo o un cambio de situación, porque este de situación de desempleo a empleo, por ejemplo, porque este ocho de bastos me habla de moverte hacia otro lugar, hacia otra situación. En materia de relaciones, muy buena esta renovación del cariño, del afecto, principalmente para personas casadas, para personas que están pensando en casarse, buenas, buenas cartas. Ok, si es que no es tu caso de búsqueda de pareja, me dicen las cartas que en general hay bastante apoyo, bastante ayuda a tu alrededor, personas que te aman y otras personas de las que te has decepcionado muchísimo, que ya se quedaron en el pasado prácticamente. Y en materia de salud, me dicen las cartas, que la salud está bien, estás mirando hacia el futuro, estás mirando con entusiasmo, con alegría hacia el futuro. Y esta carta yo te decía que puede hablar de documentos hospitalarios, puede hablarme de que ya te dan el alta, el alta médica, porque este 10 de espadas puede hablarme de una operación o una situación bastante grave. Felicitaciones, veo que las cosas salen bien, sigue apareciendo el 10, así que estar muy atenta, muy atento. Ya vamos a ver los números de la suerte también. Pero en general yo veo una resolución bastante favorable para ti, Leo. En principio, mira, este 10 de bastos me habla de trabajo, hay que ponerle bastante trabajo. Por otro lado, el 8 de oros me habla de la época de la cosecha. Y finalmente, este rey de copas. Es una muy bonita carta que me habla de paz, de tranquilidad, de estabilidad. ¿De acuerdo? Mira, en materia de dinero y de trabajo, este nuevo trabajo pues viene con un salario bastante interesante. Parece que eso sí es bastante trabajo lo que hay que hacer. Si es un cambio de casa, me dice que hay que trabajar en esa casa, hay que arreglar paredes, hay que arreglar alguna situación dentro de la casa. Pero yo estoy seguro de que disfrutarás muchísimo de ese nuevo hogar, de esa nueva situación. Así que disfrútalo. De acuerdo, tú te lo mereces. En materia de relaciones, ya parece que ya me apareció una persona de signo Pisces, de signo Cáncer o de signo Scorpio. Es una persona grande, una persona mayor que tú o de la misma edad. Esta persona es la que te ayuda, que te apoya en este proceso. Yo te veo bien, de verdad, con mucho cariño, con mucho afecto a tu alrededor. Yo te lo mencionaba. Pero también ten en cuenta que incluso las relaciones más sólidas, más firmes, también requieren de trabajo, requieren de comunicación, requieren de cariño y de manifestarse apoyo. Y en materia de salud, mira qué te puedo decir. Esta carta se llama Healing. Healing significa sanación, curación. Así que felicitaciones. Ahora bien, la última parte de tu curación ya es en casa porque ya te dieron el alta médica. Así que a cuidarte en casa, a seguir con el tratamiento. Vas a ver que todo sale muy bien. Vamos a ver una tercera lectura para tu signo, pero antes del momento odioso en el que te tengo que pedir que me apoyes con un me gusta. Obviamente, si es que te está gustando este video y si te parece interesante, ayúdame de esa manera. También me ayudaría muchísimo si tú puedes compartir los videos del canal con tu familia o con tus amigos, con personas de las que les interese este tipo de contenido. Finalmente, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Y si no están resonando, también cuéntamelo. Ok, Leo, veamos cómo estamos en esta tercera lectura. Viajes, viajes, mudanzas, transferencias, movimientos. Y son movimientos que implican un cambio total para ti. Un cambio total, muy preciso, muy fuerte, que llega hacia tu vida y llega volando. Vamos a ver. Necesitamos más cartas, pero en principio lo que me dicen las cartas es que algo viene volando o tú te vas volando. Esta carta me habla mucho de movilización, de transferencias, cambios. Y hablando de cambios, esta carta pues es la principal. Me habla de un giro de 180 grados en tu vida total. Ahora bien, este dos de espadas me indica que se va a revelar ante ti este cambio. Este cambio se revela en las próximas tres a cuatro semanas. En materia de dinero y de trabajo, puede ser que recibas una herencia. Puede ser que recibas un pago que ya te habías olvidado, pero es un pago importante, bastante importante. ¿Por qué? Porque te cambia la vida. Te cambia la vida y en ese sentido pues implica algo muy, muy sólido, muy grande. Podría hablarme de que se abre una oportunidad en las próximas dos, tres semanas. Te llaman y te dicen que ya tu visa está lista y tú decides migrar. Tú tenías planificado migrar y es un cambio tenaz en tu vida. Puede indicarme que recibes notificación de un abogado indicándote que algún proceso legal está favorable para ti y es un cambio sustancial. Puede hablarme de una compra-venta de casa, por ejemplo. Implica un cambio muy grande para tu vida, pero cambios positivos en general. En materia de relaciones, lo mismo. Parece que recibes una noticia de que alguien que había estado lejos por mucho tiempo está ahora en el país, se comunica contigo y quiere verte. Puede hablarme, puede ser un hermano, puede ser un familiar, ¿no? Tenía esto en secreto y ahora te lo revela. También me puede indicar que alguien va a pagarte un viaje. Sí, un viaje. Es un viaje muy importante. Podría hablarme de una migración también. Esta persona se comunica contigo para ayudarte con hospedaje o con dinero, incluso para la migración. En materia de salud, me dicen las cartas que tengas un poco de cuidado con nariz, con ojos, con garganta. Sí, también con hombros y cuello y brazos. Ok, a tener un poco de cuidado con esas partes de tu cuerpo. Pero aparte de eso, me dicen las cartas que todo está bastante bien, no es ningún problema en realidad. Veamos que si hay algún problema, pues visita al médico, Leo. Ok, vamos a ver qué más me dicen las cartas, Leo. Mira, como que este proceso es una conclusión de un proceso mucho más largo, mucho más extenso, por el que has transcurrido incluso con dolor, con malas experiencias. Pero ahora ya de alguna manera ese pasado o te vuelves a juntar con ese pasado o ya cierras un ciclo del pasado. Me dicen las cartas que es la época de la cosecha. Te reitero, este ocho de oros me habla de épocas de cosecha. Así que mira, en materia de dinero y de trabajo parece que sí te has esforzado para conseguir esa visa, para hacer ese cambio de vida. Nunca te vas a desvincular, obviamente, en tu corazón de tu país, pero sí vas a abandonarlo. Sí vas a abandonar ese país, sí vas a abandonar ese trabajo, sí vas a abandonar la casa anterior. Has tenido malas experiencias y eso te llevó a hacer este cambio tan sustancial en tu vida. En materia de relaciones también, esta persona es un hermano, esta persona que viaja para encontrarse contigo o que quiere que tú viajes, es un hermano, es una hermana, es alguien a quien tú conoces desde tu infancia o alguien que te conoce desde tu infancia o alguien a quien tú conoces desde su infancia. Así que podrían ser también hijos, nietos, nietas. Yo creo que este encuentro es importante porque hay algunas cosas que deben cerrar, algunas heridas que deben cerrar. Hay algún resentimiento del pasado que deben conversar. Y en materia de salud me dicen las cartas que esta enfermedad, esta gripe que podría darte, te genera una mala experiencia. Vas a curarte, sí, sin duda, pero te va a generar una mala experiencia. Y también podría hablar, por ejemplo, si es que es algún dolor muy fuerte en hombros, en ojos, en nariz. Podría hablarme de una enfermedad crónica y en ese sentido es importante que vayas al médico lo antes posible para tratar de revertir esa situación o de mantenerla bajo control. Bueno, veamos qué más me dicen las cartas. Podría hablarme, por ejemplo, algún tema también de tiroides, ¿no? Veamos, veamos, veamos. Leo. Todo sale bien al final. Es un proceso que va a tomar su tiempo y que además de tomar su tiempo pues es un vínculo muy importante con tu pasado y con tu futuro. Hay algunas cosas que tienes que abandonar. Si tú quieres avanzar, tienes que abandonar algunas cosas, dejar algunas cosas atrás y atesorar aquello que sí es valioso para tu presente y para tu futuro. Con ese compromiso en mente, créeme que todo va a salir bien. Esta carta me habla de una bendición divina, me habla también de una, de unas ciertas formalidades. Ya vamos a ver de qué se trata. En materia de dinero y de trabajo. A ver, me dicen las cartas que este dinero que llega hacia ti, esta casa, este cambio tan importante que llega hacia ti termina concretándose. Si es un cambio de casa vas a tener que dejar la casa anterior. Me dicen las cartas que se firman todos los documentos, todas las formalidades en el transcurso de las próximas nueve semanas. Principalmente compraventa de casa. Si es que es migración, me dicen las cartas que recibes una notificación, una llamada, por ejemplo, ya para hacer la entrevista en una embajada y esta carta me indicaría que ya recibes la visa. En materia de relaciones, mira, tienes que tienen que dejar ambos los resentimientos atrás y es que lo que quieren es avanzar juntos. Y en materia de salud, me dicen las cartas que quizás si es que es alguna enfermedad crónica, en particular que se te detecta o alguna enfermedad más complicada, vas a tener que dejar algunos hábitos atrás, algún tipo de alimentación, dejarlo atrás, comprometerte con tu salud, con tu recuperación y todo va a salir bien. De acuerdo, leo tres lecturas bastante interesantes. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones, con cariño. La letra que me aparece es la letra U. U en el nombre o el apellido de alguien que viene con novedades y los números de la suerte para estos días son el 1, el 2 y el 1. 1, 2 y 1 los números de la suerte. Veamos ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, repite con mucha fe, con mucha esperanza estas afirmaciones. Escribe amén abajo en los comentarios para que las bendiciones que vamos a decretar tú y yo juntos se vayan materializando en tu vida. Si es que quieres atraer alguna bendición en particular, quieres decretar algo para ti, anótalo abajo en los comentarios para que todos colaboremos con nuestro cariño y nuestras bendiciones. Recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Vamos con las afirmaciones. Yo soy luz, yo soy acción, yo soy amor, yo soy estabilidad. Vamos a repetir. Yo soy luz, yo soy acción, yo soy amor, yo soy estabilidad. Y vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza, decreto para mi vida. Apoyo, soporte, ayuda, que las personas a mi alrededor siempre me ayuden y que cuando yo pueda hacerlo también ayude a los demás. También decreto clarividencia, la capacidad de mirar todas las oportunidades y todos los riesgos con anticipación. Y decreto un avance perfecto, imparable, que nada ni nadie pueda detenerme. Amén, amén y amén. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chau.